¿Y ahora? ¿Está filmando o no? ¿Está filmando? Sí, está filmando, ¿ves? Ah, ok. La ballada... Nico, muestra primero tus manos. ¡Gracias! 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 Es springt über Stock und Stein. ¡Gracias! ¡Gracias! No es más la cabrón muerte, es el cerco imbérico de pata blanca. Ha resucitado, ha resucitado. ¿Dónde está la vida? No es más la cabrón muerte, es el cerco imbérico de pata blanca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!